Hola a todos, bueno pues hoy os voy a enseñar cómo hacer un hamabed vamos a hacer una bruja que es de Halloween y vamos a necesitar esto, que... ¿cómo se llamaba? Una placa Una placa Es que, a ver, mire, ya empieza Es el primero que vas a hacer Ya Entonces, bueno, vas a hacer un tutorial pero tampoco es tutorial porque tú también vas a aprender a hacerlo ahora Sí Entonces, bueno, vas a hacer tú primero delante de todos, ¿no? Sí Y bueno, necesitamos la plancha esta Las bolitas, yo voy a utilizar negro ¿Dónde las has comprado? En el chino Negro, rojo, verde, amarillo y blanco Vale Aquí sale el... Tenemos aquí una brujita que hemos sacado de internet Ahí tenéis un montón de diseños Y bueno, mire, ya he elegido este También necesitamos un papel de estos de plancha Ah, sí, porque las bolitas, si no, al ser de silicona se pegarían en la plancha Y claro, luego vuestras madres, pues, como que os iban a castigar Y con razón Vamos a empezar por las verdes ¿Qué? Que vamos a hacer la cara ahora Sí A ver, la voy a abrir A ver si llega Empieza por aquí, ¿verdad? Sí, yo que tú empezaría por el puntito este en el medio Y yo iría poniendo Es que son muy grandes, mira Sí, la verdad es que son un poquito grandes Normalmente suelen ser más pequeñas Pero son las únicas que hemos encontrado Aunque me han dicho que en el Ikea tienen Ahora tienes que poner dos Encima tienes que poner una fila con cinco No, ahí eran dos Sí, entonces es lo del medio Anda, ¿verdad? Pues igual, es que esto está mal Pues igual hay que hacerlo así, Mireia ¿Sabes lo que te digo? No te entiendo Pues, a ver, mira Uy, va Para hacerlo así como triangular O sea, habría que empezarlo a hacer así más o menos Ahora aquí dos ¿Sí? ¿Sabes? Así, sí Y dos Esto ha sido un fallo técnico, ¿eh? Y tendrás que poner una aquí arriba Claro, ahí tienes que poner la fila de cinco A ver, la voy a quitar porque si no me voy a limpiar No, no, hazlo bien Ponla Ahora pon aquí cinco ¿Aquí? Sí Venga, pon, sigue Vale No sabes lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Mientras Nerea, liándomela Y bueno, que si os gusta No, no, no me lo has entendido, Mireia Así Ah, vale Mamá, mamí Ya tienes que poner uno a cada lado Uy, ¿qué pasa ahora? No me entiendes, Jolines A ver, es que tú estás con que lo vamos a hacer recto Y lo vamos a hacer así de medio lado Este tiene que ir aquí Uno puede coger allí, vale Y ahora el otro Encima otra fila Aquí ¿Así? Sí, a lo largo Ya, pero el pelo lo voy a hacer de amarillo Ya, pero eso después Pero necesitas hacer una fila Con Uno, dos Pon dos más Y luego el medio negro Luego el medio van dos negros No No lo entiendes, ¿eh? Aquí Ah, vale Es que no puedo con la cámara Y esto lo haces todo lo hago yo Aquí una negra Y aquí otra negra Y aquí una verde Vale Que lo vas a hacer así Eso es la boca Una negra Y aquí otra negra Vale Que va ahí Vale Ahora ponle aquí en medio otra verde Le voy a poner yo Venga, pues haz tú la boca Pero déjame, garmita Me gusta hacerlo La boca así, ¿no? Sí Otro al lado Y otro que suba ¿No? A ver, mami Uno Y otro aquí Y otro aquí Sí Muy bien Ahora no has entendido A ver, mami No, lo has puesto en mal ese Ah, sí Ah, no, no Está bien, está bien A ver Lo que pasa es que ahí quedan muy separados Madre mía Sigue Da igual Y ya ha terminado la boca Falta un punto arriba Pongo aquí Sí No Aquí Muy bien Me da hasta muerta de sueño ¿Ah, sí? Sí, más o menos Ahora Ahora verde Sí Aquí va una negra Me parece Ah, sí Negra de nariz Vale Y venga, es rellenando Con lo verde Bueno, así es como va la cara Le hemos puesto ya los ojitos con un... Con la pupila de color rojo Así, más de Halloween Y ahora estamos con el pelo así Venga, exponiéndolo A ver, está aquí Venga, rellenándolo de alrededor Y lo gasto a esta fila amarilla ¿Ah, sí? Sí Vale, mira, nos va a salir una chufa Pero bueno, para hacer la primera ¡Pero, tío! No recuerdo Lo hago bien Sí ¿Todo? No, es así, mira Ya me parece ¿Es? Es así Sí Y otra aquí, ¿verdad? Mira, ¿por qué? Mira Es que este No sé con qué tal Base me habrá hecho Pero sí, es así Más o menos No, no, no Que esto es peligroso, Nerea No me hagas eso, ¿eh? Y bueno, la verdad es que es un poco estar ahí con las bolitas Poniendolas una en una Mira, Nerea Mira Mira, Nerea ¿Dónde? Mira, Nerea Mira, Nerea Aquí está Nerea ¿Viste Nerea? Mira, a ver ¿Viste Nerea? A ver Mira, vamos a Adelantar esto A cuando nos toque hacer el sombrero Y bueno, así es como nos está quedando Y ahora ya solamente nos falta Pasar a la plancha Porque bueno Lo primero de todo Le vamos a poner el papel Y hemos encendido la plancha Y vamos a ir pasando A la tabla de planchar Y bueno, ahora vamos a pasar a planchar Yo voy a estirar tres segundos Uno Pero aprieta Dos Tres Y va Y se va Encogiendo las bolitas Que no se pequeñas No se igual Ya Pero te rindas Pues igual tienes que tenerlo más Que estas bolas son muy gordas Así Y bueno A ver Mira Sí, bueno Dos Se derriten Pues déjalo más tiempo Así Ah, sí A ver Estas ya van cogiendo Déjalo ahí No se ve No se ve No se ve Mira Mira Mira, ahora sí Se van encogiendo Lo corto más o menos igual Bueno Esto ya más o menos está Bastante bien Con que vamos a darle la vuelta Y hacer lo mismo Pero por este lado Así que mire ya A ver Quitamos la La placa Y venga Pasando la La plancha por encima Ten cuidado, eh Así Dejándola Hay alguien que me está subiendo No me muerdas No me muerdas Dale, dale Ponla ahí sin miedo A ver A ver La placa está deshaciendo A ver si aprendo a hacer Mini anitas Y así Las hago yo A ver A ver A ver A ver Así, así o qué Lo dejamos así Vale Bueno, pues lo vamos a dejar así Y no lo vayamos a quemar Que para ser el primero Pues está un poco Chunguillo Pero bueno Tampoco está tan mal Así que bueno Así lo dejamos Y nada Espírate, mire ya Espero que os haya gustado Acércate Te tienes que acercar a esta cámara Para que se oiga Espero que os haya gustado Y darle like Comentar Y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!